¿Qué haces tú? Llamándome a las dos de la madrugada Como si nada Ya el tiempo ha pasado, lo eres pasado Ya no te quiero, creo que a mi lado me hiciste daño Y haces como si nada Ya lo noté Y tus amigas dicen que aún guardas mis fotos Y que no puedes reemplazar mi amor por otro Ya lo noté Pero recuerda yo no fui el que te oté De hace tiempo ya me he visto Y ya tus mentiras las dejan visto vida Me importa un carajo tu vida Y el amor no es un juego Y tú jugaste y me importa un bledo vida Me importa un carajo tu vida Jodiendome a la vida pa' tenerte bien Pero a pasar el tiempo yo no estuve bien Te disto mi calor y lo que no tenía La relación pa' atrás, mis amigos me decían que Buscaste algún motivo pa' irte de aquí Pero a pasar el tiempo siento que caí Pero ahora estoy mejor, no creo en tu mentira Ya vete de mi vida Ya lo noté Y tus amigas dicen que aún guardas mis fotos Y que no puedes reemplazar mi amor por otro Ya lo noté Pero recuerda yo no fui el que te oté Hay veces que yo no lo entiendo Si te dediqué tanto mi tiempo Y tanto egoísmo entre tus venas Ahora me importa un carajo mi nena Hoy no lo niego fuiste buena beba Pero le veías a todos los problemas Y salía basura de tu boca Yo no te creo, vete al carajo esta loca Eres un egoísta que se hace la lista Y tú me tachaste sin dar entrevistas Yo te rogué Y como un niño mucho te lloré Y ahora tú no vengas a jugar ese juego De malicios y complejos de ego Tu tiempo pasó Y ahora a la vida le estoy viendo el color Ya haces tú Llamándome a las dos de la madrugada Como si nada Ya el tiempo ha pasado Lo eres pasado Ya no te quiero Creo que a mi lado me hiciste daño Y haces como si nada Ya lo noté Y tus amigas dicen que aún guardas mis fotos Y que no puedes reemplazar mi amor por otro Ya lo noté Pero recuerda Yo no fui el que te lo dé Yeah.. Yeah.. Field chỉ Essential Music, The Flow El Especialista, díselo que no paramos.